¡Mira toda la pila de tronco! ¡Mira todos los troncos! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta, Kevin! ¡Bien, has cumplido! ¡Me gusta, hombre! ¡Menos mal! ¡Y sigue, eh! ¡Y el tío sigue! ¡Hala! ¡La casa cerrá! Y ahora debería empezar a poner la movida esta desde aquí. ¡Bueno! ¡Dios! ¡Pero, eh, eh! ¡Las confianzas! ¡Hijos de puta! ¡Coño! ¡Dejarme currar! ¡Panda de desgraciaos! ¡Ahí estamos! ¡Poco a poco! ¡Y ahí! ¡De momento! ¡De momento así! ¡Ramen cocinado! ¡Y como cambio de... ¡Como cambio de esto! ¡Onda! ¡Ramen cocinado! ¡Papa de pollo con fideos! ¡Y tengo que echar un brazo! ¡Ah! ¡Esto se va a hacer más lento! ¡Bueno, venga! ¡Pues déjalo ahí que se haga! ¡Anda! ¡Ay! ¡Sólo te lo puedes comer! ¡No lo puedes guardar! ¡Ni nada! ¡Ganaste un potenciador por cocina! ¡Ramen cocido! ¿Y qué te da? ¿Cuál es el potenciador? ¿Qué hace ese simbolito amarillo? ¿Lo puedo dejar ahí? ¡Ah! ¡Me lo puedo llevar en la olla! ¿No? ¿Me sirve? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ya va tomando forma la cosa! ¡Eh! ¡Va tomando forma poco a poco! ¡Y ahora! ¡De hecho! ¡Almacén de palo! ¡Almacén de piedras! Voy a poner almacén de piedras Ahí Voy a poner otro más al lado Así ¡Hala! Dos almacenes de piedras Por ahí Almacén de piedras Que será más grande De huesos Este viene bien Para ir guardando Algunos huesecillos Uno aquí Y eso ahí Esto quiero hacer El recolector de agua De lluvia Lo vamos a poner Por ejemplo Aquí Aquí al lado de la Esta Así Cerca eléctrica ¡Ay! ¡Pero qué dice! Electricidad mejorada ¡Qué huevos, tío! Y esto lo puedo completar ¡Hala! Recolector de lluvia Sí, por lo menos ¡Hala! ¡Ah, mira! Puedo estrenar aquí Mi pala Espérate ¿Dónde está? ¿Dónde suele guardar La pala, amigo? Aquí No va a haber mucho Aquí Pero bueno Comida enlatada Y un cable ¡Buah! ¡Qué puta mierda! ¡Ah, qué fácil! ¿Qué era aquí? ¡Pisi, pisi! Ah, no hay mucho En estas tumbas ¿Qué haces, Kevin? Te he dicho que consigas Troncos, tío Vamos a por la escopeta Hay que tenerla ¿What? ¿Qué ha pasado? Se ha roto ¡Hala! Ha arreglado ¿Has visto qué fácil? Es que me he metido mal También es verdad Ha sido culpa mía Bueno Conduciendo Por mitad del bosque Muy normal todo Ahora hacemos la rotonda Ah, lo de las tumbas Mira A ver ¿Qué? ¡Un helicóptero! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Espera tú! ¡Mira! 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 ¡Un helicóptero! ¡Y van a bajar! ¡Qué cojones! ¡Estoy aquí! ¡Ayuda! ¿A dónde vas? Se fue Igual que ha venido, se fue ¡Qué pesado! ¡El puto bicho este de mierda! ¡Toma! ¡Hala, te la has comido! ¡Imbécil! Eso del helicóptero es nuevo, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Hostias! Tremenda base, ¿eh? Venid, venid, poco a poco, venid Venid, con la calma, ¿eh? Uno menos ¡Au! ¡Uy! ¡Joder! ¡Qué puntería de mierda! ¡Qué coño! Mira cómo se desmaya Pero, ¿y este tío? Toma Toma Sí, ya sé que le lloras Pero, si no te metieras conmigo No le tendrías que llorar Porque no me lo tendría que haber cargado ¿Sabes? ¿Estáis enfadados? Pues imagínate yo Imagínate yo ¡Aaah! ¡Hijo de...! ¿Tú que eres el chulo de la tribu o qué? ¿Qué hago? ¿Te acabo con tu sufrimiento? No te quería matar Ah, que te levantas ¿Te vas a ir o me vas a atacar? ¿Qué vas a hacer? Si os vais, os perdono la vida Si yo no quiero mataros Soy vosotros los que estéis gilipollas ¡Hala! No me termino yo de fiar de estos, ¿eh? Vaya Mierda, no quería hacer eso Me quería comer esto ¡Hala! ¡Para adentro! A ver, ¿qué más? No hay nada más Vaya mierda Ah, bueno Aquí tienen cosas Vale ¡Anda! Esto La que no aparece en la Virgi, ¿eh? No aparece Se ha acojonado Desde la última vez Saca Ah, mira Pues si antes hablo Mira, mira Voy desarmado Voy desarmado Voy desarmado Supongo que tarde o temprano Me traerá un regalo Y es cuando se une, creo ¡Coño! Hay aquí otro mini campamento Bueno, unas tiendas de campaña Más que un campamento ¡Hala, hala, hala, hala ¡Adiós! ¡Espérate! Aquí me he quedado No, 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 no Vale, quieto ahí, quieto ahí Quieto ahí Vale Es más que nada Para revisar esto Si estoy al lado Vale Una flecha, tío Una flecha ahí Madre de Dios Y ya está Vaya mierda de campamento ¿No? Un poco mierda Sí que es Anda, unas balitas Y ya está Ya no hay nada más Aquí Y ahora Me equipo La palinchi Y cabemos ¡Oh! Escopeta Encuentra el equipo B 3 de 3 Y le han metido el sensor En toda la boca ¡Mira lo que tengo! ¡Oh! Perdón Necesitaba probarla Para asegurarme Que funcionaba bien Y eso Mira Kevin Ha traído unos cuantos Tronquiños ¿Eh? Bien Kevin Bien ¡Ay mira! Y sigue en ello De hecho Voy a dormir Kevin Para que se haga de día Venga va ¿Qué? No puedes dormir Porque hay enemigos cerca Vaya Fuera Iros ¿Qué? Toma ¿Qué? ¡Hala! Listillo Que eres un listillo Tío Si mira que yo no quiero Pero Si os ponéis tontos Lo que me ha clavado aquí El desgraciado Pero ¿Y esto? ¡Hala! A cagarla ¿Ya? Si Yo creo que si Es que de verdad A ver ¿Ahora si? No Ahora no Madre mía Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No veo nada Tío Sí, sí Te lo vas a llevar Sí Deja 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Kevin Vamos Levántate Hombre No es para tanto ¿Puedo dormir ahora O tampoco? Oh Ya estaba bien Buenos días Kevin ¡Ah! Y Troncazo en la boca ¿Quieres otro? ¡Y! Sí Hombre Sí Te vas a meter A mi casa Imbécil Y Pollas Mira Te voy a decir una cosa Sin güera Sin guaneguía Adiós Vale Pues yo creo que A ver Un par de troncos más Y podemos Ya llevarlo para allá Eso Un par de tronquitos más Y podíamos llevarlo para allá Mira esta ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Anda! Mira tú ¡Qué cosas! ¿Eh? Ahí yo creo Está torcido de cojones Pero me da igual Me ayuda la picha Y sigo teniendo el ramen A ver De ver Muy rico Un poco más Pues acabatelo Ya que estás Alas A tope Jefe de equipo ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Hala! Tiene unas garras como de hueso La imbécil O sea, yo llevo un tronco y por ejemplo Aquí Esa me ha gustado, ¿eh? Y luego hay que poner los pinchos por fuera Que no lo comáis de vista tampoco, ¿eh? Y ya para allá te diría que sí, ¿verdad? ¡Adiós! ¡Pero bueno! ¡Hijo de... ¡Hijo de una hiena! ¡Coño, que se me cago liado encima! Por si acaso estás vivo Imbécil ¡Hala, la que me ha liado! El pedazo de cabrón ¡Hala, arreglado! ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cipotes? ¡Aaah! ¡No me matéis! ¡No me matéis, hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡No, pero eso no quería hacer! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Corre! ¡Y! ¡Aaah! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Uuuh! Toma, por flipao Uno menos ¿Dónde está el otro? ¡Dejadme la casa! Toma Tiene que haber un gordaco ¡Mira quién viene por ahí! ¡Mírala, Virgi! ¿Dónde está el gordaco? ¿What? ¿Qué ha sido eso? ¡Ahí le he visto! No es un gordaco Es un grandullón Es grandillón Toma Devuélveme la flecha Que si no, no te puedo seguir disparando, amigo ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Oh! Devuélveme la flecha ¡Ups! Y me mata, tío Y me mata Pues como, no sé Como me den gain over Tengo que poner todo al muro otra vez Ah, no No me dan gain over Pero, uff Me he acojonado por un momento Me he acojonado ¡Corre! ¡Corre! Me han quitado toda la armadura, tío La madre que los parió Un millón y medio de veces ¡Corre! ¡Adiós! ¿Qué es por aquí? ¡Corre que viene! ¡Que le oigo! Sea quien sea ¡Ven aquí! ¡Ven, ciervito! ¡Ven! ¡No, cabrón! ¡Ay, de verdad! ¡Kevin! ¡Madre mía, Kevin! ¡Madre de Dios, Kevin! ¡Qué mal todo, tío! Faltan... Yo qué sé Yo calculo Dos, cuatro, seis, ocho Entre diez y doce troncos Aprox Y... Dormimos No No dormimos ¡Hostias! Mira, viene Virginia Pero podía venir a ayudarme Estaría bien ¡Hala! La he reventado ¿Eh? ¿Ya puedo dormir ahora? ¿O todavía no? No Joder ¿Qué es esto? Ah, que llevo una armadura puesta El flipao ¿Me devuelven las flechas? Escalabro, eh Toma Escalabro con el tronco ¡Hala! Que duele Vaya Pero dejarme en paz Espera Me cago en la Puta madre Que te fue a París Me duele, eh Me duele Por de puta Rápido Aplícate Unas pastillas ¡Ay, no! No tengo puestas las pastillas Tengo puesto la mezcla curativa Me cago en Dejarme en paz Fatal, 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 fatal Corre, métete aquí, corre Rápido, unas pastillas Corre Terrible, tío Terrible Terrible Terriblemente mal Debo decir Míralo 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 El mierdoso Míralo Fuera No se va, tío Te puedes ir A la mierda Te puedes ir A que lo atropello A que lo atropello Hijo de la gran puta ¡Huye! Toma Pues listo Siguiente Ese es Kevin Siguiente ¿Ya no hay siguientes? Va a tocar a mí las pelotas ¡Hombre! Corre 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 Duerme por Dios ¡Oh! ¿Qué te ha pasado, Kevin? ¿Estás herido? ¿Qué le pasa? Ah, no le pasa nada Coño Me había rayado Digo, se ha muerto Mira quién está aquí ¿Es Virginia? ¿O es una disfrazada de ella? ¡No! ¡No es Virginia! ¡No es ella! ¡Qué cojones! Pues nada Te dejo Te dejo que te vayas Me creía que era la Virgi Hola, Kevin ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Clavao, eh ¡Hala! Kevin Ven aquí, Kevin Ven, 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 ven Ven, Kevin Antes de nada Voy a abrir ahí ¡Kevin! Estás por aquí, eh Ven, Kevin, ven Kevin Sígueme Mira dónde ha dejado el tronco Ven, Kevin, ven De momento troncos No traigas Te voy a pedir otra cosa Ven Eh... Consigue palos Y llena el recipiente ¡Hala! A currar Muy bien Tira Ahí Y ahí ¡Hala! Ya estaría puesta la barrera Una cosa menos Ahora faltaría, pues Hacerle el segundo piso a la base Y... Ir construyendo diferentes cosillas De las que nos faltan Pasa, pasa, Kevin Pasa, amigo Pasa, pasa ¡Pasa, hombre! ¡Coño! Pues ahora toca Poner defensas Poner aquí Fuera Pinchitos Y tal Ajín que A pillar palitos Y Clavamos ¡Pum! Lo que pasa es que La separación es muy grande Poco a poco Vale De momento no tengo más palos Ahora lo que tengo que hacer es Tengo aquí Lo que pasa Mira Más o menos así Ahí Y ahora Este palito Así Ahí Ahí Y ahora con este Igual Así con todos Vale Eso hasta ahí Y ahora Si yo me equipo Las piedras Y vengo Por ejemplo Al primero Vaya Hago así Así Y así 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 Y así 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 Y así Y hasta ahí ¡Hala! Los palitos puestos Ahora con el hacha Pues nos encargamos de Ya sabes ¿No? Lo que te quiero decir Y Así ¡Hala! Una cosa menos Ahora faltaría Poner las piedras Para que esto sea Efectivo 100% Kevin ¡Uy! Mira quién es Hola Hola Me gusta salir corriendo Hola Virginia ¿Por qué huyes? Si voy desarmado Adiós Que te sea leve Ya volverás ¡Hala! Todas las defensas Hechas Muy bien Ahora como se atrevan A rozar los pinchos Flipan No es la mejor cama Del mundo Pero me tendrá Que servir ¡Hala! Y ahora A dormir Adolf Mir Buenos días Y debería poner Por aquí No sé dónde La movida Esta para Los troncos Quizá este Almacén grande De troncos ¿Dónde lo pongo? Tío Lo pongo por aquí Que no estorbe mucho Así Pongo otro Almacén grande De tronco Tenemos Ahí Y ahora Se pide un huevo De palos Esto ¡Anda! ¡Si está nevando! ¡Pero qué cojones! Bueno Se acerca el invierno Se acerca el invierno ¡Hala! Y caben 24 troncos En cada uno De estos No está mal ¡Madre! ¡Cómo se ha llenado Todo de nieve! Me cago en la puta No me acordaba De las estaciones Tío Este juego Tiene estaciones Y todo ¡Hala! Ya tenemos ahí Para dejar troncos Voy a dejarle Que llene Lo de los palos Al Kevin Y hace lo que Lo que quiere Míralo Y luego Ya le mandaré A echar troncos Y ahora Esto sí que mola Mira Entonces aquí Lo tiras para allá Y se encaja Él solito Él solito Se encaja Joguera reforzada Vale Sí Poner palos Y rodearla De piedras Pues es lo que voy a hacer Y ahora Aquí por las piedras Y así Vaya Y me ha faltado Una puta piedra Ahí Ala Hoguera Como tiene que ser ¿Durará mucho? Pues no lo sé La verdad ¿Quién ha venido? Ha venido alguien Au Au Hijo de la gran Hijo de la gran Porrita ¿Eh? Y me ha matado Tío Me debería hacer Armaduras Pero a muerte A muerte Me debería hacer Armaduras ¿Qué cojones? Estoy bajo el agua Corre Corre Hijo de puta Podemos ir a echarle Un vistazo Coño ¿Qué es lo que hay aquí? Unas moneditas ¿Y qué? Ah, me había aparecido Vertela Una cuerda Y ya Bien Kevin Bien Y ahora Sigue Troncos Y llena el recipiente ¡Hala! A trabajar Hijo de puta Vete a currar Cabrón ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí?